Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman con Juan González. Hoy vamos a Honduras, donde algunas comunidades están luchando contra la privatización y la explotación provenientes del extranjero. La presidenta hondureña Xiomara Castro y el Congreso derogaron una ley promulgada por el gobierno anterior de derecha que estableció lo que se conoce como zonas de empleo y desarrollo económico o sede. La ley también permitió que se establecieran ciudades privadas y que las zonas económicas especiales tengan autonomía funcional y administrativa del gobierno nacional, lo que los opositores denuncian como una amenaza a la soberanía hondureña y al sustento de las comunidades locales. Ahora, una corporación con sede en Delaware llamada Próspera ha lanzado una disputa para impugnar la derogación de la ley en virtud del tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. La compañía estableció una de esas zonas en la isla de Roatán y ahora está buscando una compensación de casi 11 mil millones de dólares, lo que equivale a casi dos tercios de todo el presupuesto de Honduras para 2022. El mes pasado, la senadora demócrata Elizabeth Warren y otros 32 congresistas estadounidenses publicaron una carta en la que le piden a Biden que intervenga y afirman que grandes corporaciones están usando este régimen de solución de disputas defectuoso y antidemocrático como un arma para beneficiar sus propios intereses a expensas de trabajadores, consumidores y pequeñas empresas en todo el mundo. Para más información, nos acompañan desde Bruselas Melinda St. Louis, directora del Observatorio de Comercio Global de Public Citizen, y desde Honduras Vanessa Cárdenas, líder del Patronato de Crawfish Rock, la zona directamente impactada por el sede de Próspera en la isla de Roatán. Les damos la bienvenida a las dos a Democracy Now! Vanessa, ¿puedes explicar para nuestra audiencia global qué está pasando? ¿Hay corporaciones privadas dirigiendo ciudades, dirigiendo su comunidad? Hola a todos, mi nombre es Vanessa Cárdenas y soy de la comunidad de Crawfish Rock, una de las comunidades en la cual fue instalada sede Próspera. Hemos estado en esta lucha desde el 2020 cuando nos dimos cuenta que el proyecto de Próspera no era un proyecto normal, sino que en una sede que es una zona económica de desarrollo especial. Entonces, nuestra lucha ha sido porque la falta de transparencia que siempre ha tenido Próspera, que nunca fuimos consultados y también pues la soberanía. Tenemos que defender nuestra soberanía y que las leyes de sede, en especial nosotros vamos a hablar de sede Próspera, han sido pues inconstitucionales. Nuestra lucha siempre ha sido porque queremos que las cosas sean hechas de buena manera y no tenemos una falta, mucha falta de transparencia por parte de Próspera. Y viendo, es viniendo de la isla de la Bahía, una isla muy desarrollada. Que vengan esta gente, inversionista, extranjera, a llevar lo poco que tenemos, porque en las leyes también hablan de la expropiación. Entonces, nosotros como comunidad estamos muy preocupadas y hemos estado defendiendo lo poco que podemos nuestra comunidad. Y Vanessa, nos puede decir ¿cómo cambió la actitud del gobierno? Primero era Juan Orlando Hernández que le dio la… incorporó las leyes que entonces hizo posible la llegada de Próspera, pero ¿cómo ha cambiado desde Xiomara Castro llegar al poder? El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, una de las promesas de campaña fue la eliminación de la sede Próspera, las sedes en general. Entonces, por medio de esa promesa, mucha… recibió bastante… muchísimos votos, ¿verdad? Por mucha gente que estaba preocupada por sus hogares. Y igual ellas han cumplido a cierta extensión, porque sí han… ha sido desertado o derogado la ley sede, que fue uno de los pasos principales. Pero todavía falta el siguiente paso, que es el último paso, que es la ratificación de la ley por el Congreso y por los Supremos, por el Supremo. Entonces, nosotros estamos todavía con la esperanza que la presidenta Xiomara sigue cumpliendo con su promesa y pues es… hasta ahora lo ha hecho, pero necesitamos que esta ratificación sea posible dentro de este año, que sea hecho dentro de este año. Mientras el gobierno de Juan Orlando, Juan Orlando estaba detrás de las sedes. O sea, que para él era un proyecto que él quería. Por X motivos, nosotros no sabemos, pero sí sabemos que dentro del gobierno de Juan Orlando, la promoción era para las sedes. Y Melinda San Luis, yo quisiera preguntarle, cuando yo visité a Honduras como periodista, más de 30 años atrás, ya existían zonas francas para… de fábricas, de exportación. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esas zonas francas que han existido por mucho tiempo y estas ciudades privadas? Sí, pues la zona francas es una cosa, pero estas sedes es un proyecto mucho más radical, porque expropria el territorio de los municipios y los pone en las manos de las corporaciones y las empresas. Entonces, y las empresas después pueden construir su propio gobierno, su propio sistema de impuestos, su propio sistema de seguridad y de policía, su propio sistema de judicial. Entonces, es mucho más radical y por eso hay tanta oposición en la población de Honduras, porque eso realmente quita la soberanía del territorio de los hondureños. Melinda, explique qué tiene que ver el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica con todo esto y habla acerca de los 11 mil millones de dólares. Y explique también qué es próspera y qué están pidiendo los congresistas que, liderados por la senadora Warren, le han enviado una carta a Biden. Sí, pues después de que la población hondureña logró de una forma democrática de derrogar esta ley de sede, que fue una victoria democrática en el país, eso debería ser el final de la historia. Pero no lo es porque hay un tratado de libre comercio que se llama CAFTA por su sigla en inglés entre Estados Unidos y Honduras y otros países en Centroamérica que otorga unos derechos muy extremos a los inversionistas. Entonces, una inversionista extranjera, cómo próspera este sede, que es una compañía basada en Delaware, en los Estados Unidos, que se creó para crear este sede en la isla de Rotan. Entonces, este inversionista, porque es estadounidense, puede acudir a un tribunal extrajudicial que no es dentro del corte de Estados Unidos ni de Honduras, sino es un panel de arbitraje de tres árbitros privados que pueden decidir si el gobierno ha violado los derechos muy extremos bajo el tratado. Entonces, por eso, próspera primero amenazó al gobierno hondureño diciendo que si no lo dejara funcionar como antes, antes de derrogar la ley, entonces iba a lanzar este caso. Y lo dijo que iba a ser por 11 mil millones de dólares, que es el dos tercios del presupuesto entero del país. Entonces, cuando el estado de Honduras dijo, no, es nuestra soberanía que está en juego aquí, entonces, el año pasado, en diciembre, la compañía lanzó ese caso bajo CAFTA a un tribunal extrajudicial. Entonces, está demandando 11 mil millones de dólares, no porque invirtió nada comparado con lo que está demandando, porque ellos dicen que eso va a ser sus ganancias futuras de los próximos 50 años, si pudieran seguir como antes. Y es muy importante destacar que el gobierno hondureño no expropió su tierra, no, entonces simplemente dijo que tenía que reincorporar como otra zona franca o otra jurisdicción, pero ellos dicen que no. Entonces, por eso, están demandando por esa cantidad astronómica que podría dejar al país en bancarrota, a este país tan pequeño en América Central. Y por eso, solo quería añadir que por eso la senadora Warren y otros congresistas han escrito al gobierno de Biden diciendo que debería intervenir a favor de Honduras en este caso, y también de buscar cómo extraer y eliminar estas provisiones tan radicales dentro del Tratado de Libre Comercio para que otras corporaciones no lo puedan utilizar en el futuro. Y Vanessa Cárdenas, para los radio oyentes que no saben mucho de Honduras, ¿nos puede hablar un poco de su comunidad y la isla de Roatán, que siempre ha sido parte de la comunidad garífuna de Honduras y que ha sufrido tanta discriminación? ¿Nos puede hablar del impacto de este proyecto en su comunidad? Pues mi comunidad es una pequeña comunidad en el norte de la isla de Roatán, bellísima. Pues para los que han estado acá en la isla, ya saben que la isla está bastante desarrollada. Ya es un conocido destino turístico y pues el impacto ha sido más negativo, como les digo, el impacto ha sido más negativo que positivo. ¿Por qué? Porque tenemos el estrés mental psicológicamente preocupados por cuándo vamos a tener que irnos de nuestras comunidades o de nuestras casas, nuestros hogares. Y también pues el impacto que ha tenido en el desarrollo, pues en todo el desastre que ha tenido en la deforestación y todo eso en ayer, porque han bajado todo un cero. Entonces hay muchas especies de animales, de plantas que hemos perdido, incluyendo el cuenca de agua que está ahí. Entonces han sido muchos el impacto negativo de Prospera dentro de la comunidad y lo más que todo, siendo una comunidad étnica, nosotros, esta comunidad es negro de habla inglesa, y también pues estamos prácticamente por ser eliminados y si Prospera sigue como sede. Entonces es preocupante la situación, pero hemos confiado en Dios y hasta ahora Él ha hecho todo por nosotros y podemos seguir adelante y seguimos confiando que esto va a poder resolver de una manera u otra. Esta es una pregunta para Vanessa. Su presidente está en una cárcel de Estados Unidos condenado por narcotráfico y corrupción. El presidente anterior, Juan Orlando Hernández, a quien tal vez no considera como su presidente. El hermano de Hernández también está preso en Estados Unidos por narcotráfico y fue Hernández quien firmó este acuerdo, que luego fue derogado por Xiomara Castro, la nueva presidenta de Honduras, y aún así sigue vigente. ¿Puede hablar sobre la reacción de su comunidad a lo que hizo este expresidente corrupto que contó con el apoyo de Estados Unidos? Nuestra reacción ha sido increíble. Nosotros realmente nunca pensamos que íbamos a tener que enfrentar algo así. Esta comunidad, hemos sido una comunidad en el olvido, pues. Nunca hemos, ni tenemos lo que son las necesidades básicas, como ser un centro de salud. Y por creer que nos vienen a poner a esta comunidad en tanto peligro, por el capricho de un expresidente de Honduras, nos ha tenido preocupados y también uno de los problemas que tenemos con Próspera, ¿verdad? Han estado bajo esta misma sombría con un ex narco o un narco gobierno de Juan Orlando, como el de Juan Orlando. Entonces, a nosotros, tenemos una increíble falta de confianza en Próspera y en el gobierno de Juan Orlando, pues, hemos sufrido mucho. Y eso es como el último derame que ha podido pasar a nuestro país y a esta pequeña comunidad. Porque nosotros nunca pensábamos que íbamos a tener que enfrentar algo así. Nunca nos pasó ni por la mente. Y creo que esa fuera la idea, que siendo una comunidad tan pequeña, yo creo que ellos no pensaron que íbamos a poder luchar contra ellos. Pero sí, hemos podido salir y defendernos a nuestra manera, lo poco que pudimos. Y gracias a Dios que nos ha estado abriendo puertas y hemos avanzado, gracias a Dios. Quiero darles las gracias a ambas por estar con nosotros. Vanesa Cárdenas, líder del patronato de Crowdfish Rock, el área directamente impactada por la zona de empleo y desarrollo económico de la empresa Próspera en la isla de Roatán, en Honduras. Y Melinda St. Louis, directora del Observatorio de Comercio Global de Public Citizen, que nos hablaba desde Bruselas, México. Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Pueden ir a nuestro sitio web para ver esta entrevista en inglés. Soy Amy Goodman con Juan González. Muchas gracias por acompañarnos.